El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras De poder comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Quiero vivir Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Qué ironía El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Qué ironía Veo que lo conoces mejor que yo ¿Por qué decís eso? ¿No te das cuenta? ¿Quiere copar Nerta para él solo? Bien Pero qué buen chico Cómo se toma el remedio Qué bien se importa Por favor Ahora va a jugar un ratito ¿Sí? Con los chiches Pero no vamos a dormir Esto me lo llevo un poquito de remedio Esto es remedio Ahora no puede tomar más Mañana va a tomar otro poquito ¿Sí? ¿Te quedas con esto? ¿Sí? Yo llevo esto para acá Yo lo llevo para acá Lo voy a guardar Ahí está Acá está con su chiche Vamos abajo Vamos abajo Que puede jugar Uy, uy Pero qué chico más grande Por favor Aquí está Un chiche ¿Tú? ¿Todo? Acá ¿Sí? Acá Acá ¿Bien? ¿Sí? ¿Acá? ¿Acá lo ponemos? Acá Acá Ahí está Uy, uy ¿Estás conforme? ¿No? ¿Estás conforme? Al final me quedo ¿Te saliste con la tuya? Sí, me quedo Pero agarraba de los ovarios Por si no te diste cuenta Mi Helen Me tiene agarrada Si me voy Pierdo a Charlie Perdemos a Charlie Pobre mi amor Se quedarían manos de ese imbécil Que le pusimos como padre Lo único que quiere es hacerlo plata Pero por Dios ¿Quién me habrá metido en este lío? Yo lo estaré volviendo tarada, seguro ¿Quién es? Me asustaste, Eva Pensé que me ibas a tirar con los paredes No, no Ven y sentate No sabía que eras vos Perdóname Ando con los nervios de punta Bueno, entonces creo que no debí de mirar Bueno, no debí ¿Qué pasa? Tomás Álvarez Toledo Está abajo ¿Y qué está haciendo acá? Bueno, en este momento Tratando de calmar a Malvina Se puso como loca cuando le dijeron que volviste Ay, qué nochecita me espera hoy No hay provecho Es una víbora desgraciada Eso es lo que es Calmate No, no Siempre nos hace lo mismo Dice que se va Después se arrepiente Y nos joroba a todos ¿Por qué no te calmás, Malvina? No vas a ganar nada con poner el pez Yo me pongo como quiero Esta vez te juro que la reviento, Tomás La reviento No vas a salir de esta casa con los pies por delante Está bien, está bien La vas a reventar A propósito Dice una cosa ¿Por qué estuviste vos ahí? Te estuve llamando todo el día, Tomás Y nadie sabía dónde estabas ¿A dónde fuiste? Al Japón ¿Cómo? ¿Vos me vas a hacer creer a mí que estuviste toda la tarde en Japón? Pero Tomás, ¿qué me diste a mí? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Tengo cara de idiota o qué? Mi amor, mi amor Estuve con empresarios japoneses Claro Estoy intentando exportar cosmética en Japón Pero, por favor, esto es un secreto No se tiene que enterar nadie, ¿entendiste? Nadie Tomás ¿Dijiste que eran empresarios japoneses? Sí, claro Empresarios ¿Y les bendiste mucho? Muchísimo Entonces, vos me vas a contactar con ellos Yo también quiero venderle al Japón Y así Le mato el punto a mi prima Eva Pero ya resulta que el imbécil rubio nos fue a buscar ¿Quién? Tomás Sí Sí, Caimán en Rupiro es un súper cretino Me quiso seducir con el mismo verso de siempre Ese de que el agua que lo inunda, que lo ahoga y no sé cuánto más Pero entonces vos lo conocés de antes, ¿eh? Sí De momento no haberle arrancado los ojos Pero sin embargo le serviste flor de cachitazo Sí Pero me hubiese gustado arrancarle los ojos Bien ¿Dónde se viene? No fue suficiente Quiero... Quiero destruirlo Quiero hacerle todo Quiero... Quiero que se arrastre como una lombriz Chueca ¿De veras? ¿Querés arruinarle todo? Sí Eva, él está abajo con Marvina Vamos Dale Yo me quedo con Charlie Mi amor, Eva no te va a molestar Está saliendo con mi hermano y además se la va a mantener entretenida Eva, sale con Charlie Claro Tomi Tomi, querido ¿Cómo que pasa? Anoche no me decías qué pasa Le contaste a Marvinita lo bien que la pasamos anoche Estuve pensando Y a mí no me gusta vivir en la mentira Así que creo que lo mejor Va a ser que sea sincero con mi primita ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad, cielito? ¡Búrgame, azúbete! ¡Tranquilízate! ¡No puedo! ¡No puedo tranquilizarme! ¡Me pasa espantosa, terrible! ¡Ay, Nina, no me digas que te violaron! ¡No! ¡No, no me violaron! ¡Me traicionaron! ¡Qué peor! Tomás me engaña No, 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 no lo puedo creer Si parece un muchacho tan educado ¡Educado un cuerno, abuela! ¡No, no, no lo puedo creer en la noche! ¡No, no, no!